Hola, bienvenidos en este nuevo vídeo de un papá fotógrafo. En el vídeo anterior vimos cómo utilizar una herramienta tan versátil y tan útil como es un flash, sobre todo si dispones de un disparador remoto, para poder poner logos donde prefieras. Y en algunos de los ejemplos resulta que el flash estaba metido dentro de una lata de Pringles, en concreto en la foto dentro de la cesta de la ropa. Entonces, ¿por qué habré hecho eso? ¿Y por qué me estoy poniendo la mochila? Para ir al supermercado a comprar una lata de Pringles, así vemos para qué sirve y cómo lo podemos construir. ¿A que te gusta? Sí que te gusta, ¿verdad? Mira, el tubo de patatas Pringles es un objeto casi mágico. Puedes aprovecharlo para miles de usos. Mira, yo una vez lo utilicé para amplificar la señal Wi-Fi de mi router. Bueno, pero esa es otra historia. La verdad es que puedes conseguir muchísimas cosas con un tubo de patatas Pringles. Nunca tires uno, ¿vale? Digamos que casi lo de contener las patatas es el menos útil de los usos. Leo, ¿tú sabes cuáles son? Igual hay que mandarle un WhatsApp a mamá, ¿verdad? Vamos a ver. Vale, sí. Buena elección, son estas. Vamos a pagar. Al final, hemos comprado muchos más que los Pringles, ¿eh? Pero bueno, hay que aprovechar el viaje, ¿verdad? ¿A ti te ha gustado? Sí, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, ya he puesto las patatas en una bolsa para mi mujer. Es que le encantan las Pringles. Antes de empezar a ver cómo construirlo, quiero decirte, ¿por qué queremos hacer esto? Vamos, puede ser interesante, divertido, una manera de reciclar algo que no acaba por contaminar nuestro planeta, pero ¿por qué lo necesitamos para hacer fotografías? Pues es algo muy interesante. Te explico. Cuando usas un flash, debido a las propiedades de la luz, pues cuando sale el fogonazo, la luz se abre así, tiene un ángulo de abertura, pues bastante amplio. El caso es que no siempre queremos que ilumine todo. Tú imagínate que estás sacando una foto de tu sujeto y no quiere que te ilumine todo el fondo, todo el contexto, porque a lo mejor quieres iluminar el rostro, pero no lo que está detrás de tu sujeto, mantenerlo con poca iluminación. O imagínate que estás sacando fotos en interiores y lo que quiere es iluminar tu sujeto, que es, en mi caso, el ejemplo de la foto de Leo dentro de la cesta de la ropa, pues yo lo que quiero es iluminar mi sujeto así, la contraluz y un poco el pelo. No quiero iluminarlo todo. ¿Qué pasa? Que si utilizase el flash así tal cual, pues debido a que se abre mucho, pues acabaría por iluminar todo mi sujeto, toda la cesta y yo eso no lo quiero. Y sobre todo, puesto que la mayoría de las veces sacamos fotos en interiores y hay paredes y suelen ser blancas, pues ¿qué pasa? Que la luz se refleja en la pared blanca y acaba por rebotarse e iluminar tu sujeto. Y eso tampoco lo queremos, porque ilumina tu sujeto, ilumina la cesta, ilumina otros detalles que a lo mejor queremos que estén en sombra o con poca luz. Vamos, para toda una serie de circunstancias donde realmente no queremos que el haz de luz se abra mucho y nos ilumine todo, sino que queremos concentrarlo en un sitio concreto. Para que lo entiendas, es como cuando sale el presentador en un teatro, pues ya hay el típico foco redondito que solo ilumina él y no todo el teatro, ¿me entiendes? Todo, toda la escena. Para que veas mejor con tus ojos de qué es lo que te estoy hablando, esta es una foto sacada utilizando el flash así, tal cual está. Y puedes ver cómo se abre el haz de luz y cómo ilumina toda la pared. Y esta es la misma foto, utilizando el mismo objetivo, el mismo ángulo, los mismos ajustes... Todo es igual, simplemente lo único que cambia es que he metido el tubo de pringos, mi snoot casero, dentro del flash. O sea, el flash dentro del snoot. Y como puedes ver, el haz de luz solo se concentra en ese circulito de ahí. Esto es muy interesante y es muy útil, ¿vale? ¿Y por qué queremos hacer esto? A ver, es lo que digo yo siempre. Fotografiar es escribir con la luz. Y además es un arte visual, tenemos que cuidar la estética. Pero es que es escribir con la luz. Entonces, en el momento en el que empezamos a controlar la iluminación de nuestra escena, pues estaremos marcando la diferencia. ¿Por qué? Porque realmente lo que hacemos es no darle a un botón de nuestra cámara y lo que sale, sale. No, es generar sombras y luces y curvas y líneas. Vamos, dibujar, escribir con la luz. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues dominando la iluminación. Puede parecer muy detallista, muy friki, sí, es verdad. Pero es lo que al final marca la diferencia, ¿vale? ¿Y qué nos ha costado? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que nos hemos comido una lata de patatas pringos y están muy ricas. A nosotros no le gustan solo a mi mujer, hombre. Pues bueno, vamos a ver cómo podemos construir un snoot. Por cierto, este es uno que construí hace un par de años y mira, sigue perfecto. Mira cómo funciona, mira. ¿Qué? ¿Cómo se hace? Pues es muy fácil. Tan solo necesitas un tubo de patatas pringos, unas pajitas negras de las de cóctel, unas tijeras para cortarlas y un poco de pegamento blanco. Y además es una tarea que puedes hacer tranquilamente con tus hijos. Así, entreteniéndonos todos en familia, ¿vale? Bueno, voy a explicarte, voy a enseñarte visualmente cómo lo hago a cámara rápida porque realmente es muy sencillo el proceso, es ponerlas aquí y pegarlas. Tampoco tiene mucho misterio. No obstante, te dejo en la descripción de este vídeo aquí debajo, en el enlace también a mi blog, donde está un artículo donde paso a paso te explica cómo poderlo construir. Y bueno, también hay otro ejemplo de cómo lo empleé hace tiempo con Luca, con mi otro hijo, ¿vale? Lo primero, vamos a limpiar el tubito con un trapo y luego con un cúter. Pues así es como te tiene que quedar. Y esto es un poco todo lo que puedas necesitar. Las pajitas, unos palillos que te pueden ayudar y bueno, vamos cortándolo aquí a cámara rápida. No hay que ser preciso, más o menos del mismo tamaño, pero no estrictamente del mismo tamaño. Y con un poco de paciencia y pegamento, pues ahí, colocándolos y con la ayuda de unos palillos, los vas disponiendo así como un nido de abejas. Y así es como lo empleamos. Metemos el flash dentro del tubo de Pringles. Ojo, si no te cabe, puedes hacer unos cortes lateralmente y así agrandar un poco la abertura para que te quepa tu flash. Y nada, colocarlo e iluminar tu sujeto. Así es como queda mi esquema de iluminación. El softbox que ilumina frontalmente mi sujeto y el flash dentro del tubo de Pringles para iluminar un poco el pelo y la parte, la contraluz derecha de mi sujeto. Y como puedes ver, lo disfrutamos ambos, no solo yo. Este es mi otro hijo, Luca. Estas son unas fotos que saqué hace un año y en estas fotos también estoy utilizando como contraluz el flash. Y como puedes ver, no contamina el resto de la fotografía. Este es el esquema de iluminación. Dos iluminadores de tipo softbox de luz continua frontalmente y el flash metido en el tubo de Pringles para iluminar la contraluz. Bueno, este vídeo se acaba aquí, donde he empezado. Espero que te haya gustado, que le hayas sacado partido, que te haya resultado útil e interesante. Si es así, puedes darle un me gusta, también puedes suscribirte a mi canal, así no te perderás más consejos futuros. Y si te ha gustado mucho, puedes compartirlo en tus redes sociales, así más gente aprenderá a darle una segunda vida al tubo de patatas Pringles. Pues este es el que he construido yo en esta sesión. Pues no ha quedado muy mal, se está secando todavía, no lo quiero menear mucho. Lo único que destaca es que se me han acabado las pajitas negras y bueno, como quería terminarlo ya, pues aunque tengo uno, pues viene bien tener otro. Y he cogido unas pajitas de colores. Ojo, si vas a hacer lo mismo, si te pasa lo mismo, bueno, lo primero es coge pajitas negras de sobra. Pero bueno, si te van a faltar unas pocas, que es lo que me pasó a mí, pues me han faltado un par de pajitas, no te creas, pues coges unas pajitas de colores, pero que sean colores opuestos. He cogido dos amarillas y dos azules. De este modo, no habrá una dominante de color cuando ponga el flash, porque si pongo solos azules, pues al final la luz saldrá azulada. Y si las pongo amarillas solas, pues al final la luz saldrá amarillenta. Si pongo dos y dos, pues lo uno por lo otro, y las he puesto intercaladas, pues realmente no debería afectar a la tonalidad de la luz que sale luego desde aquí. De todas formas, son muy poquitas. No sé si se aprecia en el vídeo. No, no se aprecia. ¿Se aprecia? ¿Se aprecia? No se aprecia. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y hasta la próxima.